Comienzan los cuadrangulares, los cuartos de final, para definir quién será el equipo que se gane la estrella del fin de año. Mañana, Deportes Tolima, Once Caldas, el Blanco Blanco como local, y posteriormente Independiente Santa Fe Atlético Junior. El domingo, el Clásico de Verdes, Cali Nacional y Alianza Petrolera, Deportivo Independiente Medellín. Luego de 20 fechas de acción, la Liga del Fútbol Colombiano ingresa en su recta final. Este sábado, cuatro equipos serán los primeros en actuar en los cuartos de final de la competencia por el título. Independiente Santa Fe, el único de los bogotanos que continúa en competencia, recibirá en casa al Atlético Junior. Durante el año, estos oncenos se han enfrentado en dos ocasiones. En el primer semestre, con victoria para los barranquilleros, y en el segundo, con triunfo cardenal. Sin embargo, el encuentro más cercano se produjo por Copa Colombia, donde los tiburones lograron la ventaja y levantaron el título. Una historia que Santa Fe quiere dejar atrás. Una experiencia con un plantel que haya respondido tanto como este de Santa Fe, y con todas las dificultades que hemos tenido. Porque hemos tenido pérdidas de jugadores muy importantes, y en cantidades también importantes, y sin embargo el plantel le ha respondido igual. El otro juego, que centra las miradas en el calendario, será entre Once Caldas y Tolima. Un partido donde los equipos iniciarán de nuevo la cuenta, pues los tres últimos encuentros entre los blancos y los pijaos culminaron en empate. Esa vez, la llave será decisiva y dejará solo a uno en el camino. Nosotros nos confiamos, queremos más. Ya logramos un objetivo que es estar metido en octagonal. Ahora queremos ir por el campeonato, y para eso tenemos que estar conscientes que nos vamos a enfrentar con un rival muy difícil, como es el Tolima, pero que ya lo conocemos y que le hemos hecho buenos partidos. Los demás partidos del calendario continuarán el domingo con los encuentros entre Cali Nacional y Alianza Petrolera Medellín.